Muy buenas gente, yo soy Matt775GT y hoy voy a ver, ¿cómo? ¿Cómo que GT? Bueno, ya se lo explicarán al final. Y quiero probarlo con bebés. Primero vamos a recoger estos materiales. Vamos a recoger un huevo de aldeano. ¿De un aldeano? ¿Dónde está el aldeano? Huevo de conejo, huevo de burro, huevo de mula, espirin, ah, no. Aquí está, huevo de aldeano. Lo que hay que hacer después es recoger una etiqueta, una de estas etiquetas, y recoger un yunque. Después, después hay que recoger una piedra para que le dé ese detalle de que es genial y así que te va a asustar cuando llegues ahí. Yo les recomiendo que sea esta piedra y también esta piedra. Lo que vamos a hacer ahora es recoger huevos de zombie o de ahogado, porque ellos no se van a quemar en la luz del día. Voy a recoger los de ahogado, hago, ah, también la cadena, hay que usar una cadena. Para hacer este truco necesitamos esta versión que es la 1.16 que trae estos nuevos bloques. También necesitamos una de estas que tiene muscosa y después una cubeta que es lo más importante y falta el paso final. Bueno, pero primero, espérate, que voy a poner el truco de siempre de día para que me salga esto bien. Tengo un add-on que cambia la apariencia de los coros de hierro a aldeanas. Es genial. A ver, aquí, siempre de día. Tengo un poco lagueado porque, o sea, mi teléfono no es tan compatible con esta versión. Es medio que se laguea. Bueno, vamos a hacer el truco aquí. Yo voy a hacer un comando para sacar esto. Primero, lo que hay que hacer es poner esto. Miren, esto. El yunque y ponemos el nombre. Y todo se tiene que, y tiene que llamarse dinner bomb. O si no, el truco no le va a funcionar. Dinner bomb. Así. Di, Diner, Diner, Bonne. Tienes que salirle así porque o si no, el truco no le va a funcionar. Recogemos. Y primero hay que probarlo con el aldeano si es que funciona. No te escapes, aldeano. Ok. Ponemos, uh. Uh, no, no, no. Esto está mal. Muy mal, muy mal. Esperen, voy a ver que me salió mal. Voy a hacer un corte. Y hasta que resuelva el truco, lo veré así. Gente, he vuelto. Y lo que me he equivocado es que el dinner bomb va con mayúsculas, la primera letra. O sea, vamos a poner así, di, no, así. Doble, así, y, así. Esta letra tiene que estar en mayúsculas, si no, le va a salir el truco. ¿Dónde está? Bueno, pongo otro aldeano. ¡Sí, salió! Bueno. El truco final de todo esto, esperen que corra esto, es usar un comando. Yo voy a sacar un papelito que tiene un comando. Yo anoto comandos para, para, o no olvidarme, voy a hacer un corte y hasta que tenga ese papelito, lo uso. Bueno, chicos, ya conseguí el papelito en donde tengo todos los comandos. Miren, escuchen. En la grabación se va a escuchar mal. Aquí tengo algunos comandos. Aquí, uno que es el de la vida infinita. Que, que, que me sirvió. Bueno, esperen ahí. Bueno, aquí lo tengo. El comando es así. E, jive, 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 arroba, p, con mayúscula, bar, rier. Ahí está. Pongo así. Y, saco, y aquí lo pongo. Primero vamos con la, vamos con la transformación de nuestro lugar. Vamos a hacer un agujero de, de tres. De tres por tres, que va a ser por aquí. Tienen que excavar tres bloques. Cuenten con la barrera. Uno. Uno. Dos. Tres. Sí, lo ven. Son tres. Tienen que cavar eso. Y después, lo decoran con la, con la piedra. Pero yo, como no tengo tiempo. Eh, porque me voy a alargar este video mucho. Voy. Ah. Ustedes pueden decorar esto, con esta piedra. Y también esto. Pero yo, como no tengo tiempo, eh, no lo voy a, no lo voy a hacer. Lo que hay que hacer es poner agua a todo alrededor. Esa todo, a todo. Así, así. Y que nada se escape. Que quede así. Ahora, hay que poner esto. Esto, por lo menos, así. Así, así. Ahora, hay que poner la cadena. Esto, la chain. Y hay que poner, contando los bloques. Comenzando desde aquí. Miren, desde aquí. Uy. Aquí hay un serio problema, chicos. Tengo que hacer esto más arriba. Más alto. Y tengo que poner la cadena más, más alargada. Por lo menos que sean dos. Pongamos así, 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 así. Así. Y creo que esta es la altura. Ponemos así. Y ponemos doble cadena. O yo le voy a poner una, nada más. Una. Y vamos a poner el bloque invisible en el segundo bloque, salteándose así. Y así. Y así. Vamos a ponerlo así. Así. Y rompemos esto. Y que quede así. Hay que poner al aldeano. Hay que poner al aldeano. Y cómo es eso. Miren. Hay que poner esto así. Me olvidé de romperlo. Así hay que ponerlo. Y les voy a dejar el comando en la descripción. Para que cuando jueguen con su Minecraft, lo copien. Y tienen que estar en esa versión, la 1.16. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Aquí están los ahogados. El aldeano se queda quieto. Porque está rodeado. Eso pasa con los zombies también cuando le da la luz. Y tienen un bloque súper arriba. Y eso es todo. Y así es el truco. Miren. Así. Sí. También le pueden poner así para que no se vaya. Y ustedes, por ejemplo, están en una semilla o jugando ahí. Tu amigo está viniendo. Y ve. ¡Ay! Un aldeano. Y después ve el nombre. Que es Dinnerbone. Se va a dar cuenta. Que es un truco. Realmente no es así. Porque es la cadena. Los bloques. El nombre de estos. Y los zombies. Que lo están persiguiendo ahí. ¿Eh? Yo iba a hacerlo con zombies normales. Ya que ellos iban a quemar. Si hacía un agujero. Pero tenía que haber ponido techo. Yo vi eso en YouTube. En un truco. Entonces busqué como con el nombre. Y lo puse. Y ahí el aliado se dio vuelta. También nos lo podemos poner al revés. Este fue todo el video. Si les ha gustado. Dejen like. Suscríbanse. Comenten. Y activen la campanita. Para que les dejo. Para que les dejo unas animaciones. Cada vez que yo subo un nuevo video. Hasta la próxima chicos. Chau.